Buenos días y bienvenidos a este video de tu universidad virtual en el cual le voy a explicar a un estudiante que está decidiendo entrar a medicina o a uno que ya lo haya hecho lo que es estudiar esta carrera. Cuando uno entra, yo recuerdo que cuando entré como hace dos años a la carrera a estudiar medicina, mis compañeros ya sean que iban más adelante que yo o los que estudiaban otras carreras que habían oído decir cosas sobre la medicina, me infundían miedo, me metían cosas en la cabeza que no necesariamente eran ciertas y que me hacían mortificarme, que me hacían estresar y que me hacían que no me dieran tan buenos resultados los exámenes o simplemente me sintiera mal en la carrera al principio. No necesariamente esto le pasa a todo el mundo, pero hay gente que sí, yo les voy a decir las cosas que ustedes deben saber. Primero, hay muchos mitos que le dicen a uno a la gente, la gente le dice, hey, tu novia te va a terminar, no vas a poder seguir yendo al gimnasio, no vas a tener vida social, vas a dejar de salir con tus amigos, un montón de cosas que simplemente lo pones mal a uno y hace que le vaya mal en la carrera que uno decidió que le gustaba. Lo primero que hay que tener en cuenta es estos consejos que les voy a dar a ustedes y seguramente mi comienzo hubiera sido mucho más fácil si alguien me los hubiera dicho a mí. Les digo, primero vamos a hablar sobre cosas muy importantes como son un horario, como son también la asistencia a clase, la obtención de notas, la lectura de libros y deshacerse del estrés. Esos son los puntos importantes, los cinco puntos que dije ahí importantes que necesitamos tener en cuenta para que nos vaya bien como estudiantes de medicina. Primero, el horario. Es muy importante tener un horario casi que militar, ¿cierto? Tenemos que tener algo en cuenta. Vamos a hacer un horario estricto, vamos a tener que cumplirlo. Si es que queremos que la vida no se nos complique y que simplemente podamos vivir como personas normales que estudian otras carreras. Vamos a poner un ejemplo de un horario en el que tenemos clase de 5 de la mañana, no, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En ese horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde tenemos 12 horas de clase supuestamente, pero entre clase y clase tenemos huecos, porque el profesor no da las dos horas seguidas, sino que digamos da una hora y media o una hora y 45 minutos de clase y decide que el estudiante necesita descansar para la siguiente clase, entonces le da ese tiempito libre. ¿Qué hacer en esos huecos? Lo que vamos a hacer es, primero, desayunar a las 7 y media de la mañana, desayunen si no desayunan en su casa, desayunen después de la primera clase en ese huequito, se comen una arepa, un huevo, pues lo que me como yo, se pueden comer un cereal, si quieren ser saludables, una taja, una bandeja de fruta, lo que sea, lo que ustedes desayunen. Y a las 12 y media del día, o a las 11 y media, creo que es que seguiría el siguiente hueco, ustedes llegan y almuerzan. Puede ser temprano para almorzar, sí, pero les va a dar energía para el resto del día, para poder llegar a las 6 y comer, si quieren comer tan temprano. Yo recomiendo desayunar a las 7 y media, almorzar a las 12, 11 y media, comer a las 6. Ya verán lo que ustedes les digan, nutricionistas, como ustedes coman, yo no sé de cómo les guste, pero así lo hago yo para manejar mi horario. Pues si tengo obviamente comidas intermedias, un algo, una pequeña comida, pero bueno. En esas clases de media, en esos huecos de media hora que tienen ustedes, o de 15 minutos, van, si son las 7 y media, o si son las 12 y media, a almorzar. Pero si no son ninguna de esas horas, ustedes llegan y miran lo que vieron en su clase, deciden qué es lo que les dio dificultad y lo buscan en internet. Van a buscar qué fue lo que les dio difícil y lo buscan, lo leen, lo consultan, van donde el profesor, le preguntan, doctor, no entendí tal cosa, explíqueme por favor, no les den miedo preguntar. Simplemente hagan provecho de ese tiempo, que les estarían ahorrando mucho más tiempo en el futuro. Digamos que ustedes llegan a las 6 de la tarde a su casa. Vayan al gimnasio, vayan a la piscina, o vayan al turco, vayan a su cama, vayan a una silla, escuchen música, lo que sea, relájense dos horas, dos horas que se van a tirar de relajo en un día, ¿cierto? Para ser más formales voy a dejar de hablar así, pero voy a decir que se tienen que relajar ustedes, ¿cierto? No estén tan tediosamente estudiando con unos locos ahí todo el día, sino que simplemente relájense dos horas diarias y después cuando sean las 8 de la noche estudian de 8 a 10 lo que vieron en el día. No todo, pero los conceptos que no les quedaron claros. Hagan esto todos los días y van a ver que les va a ir muy bien. La semana antes del parcial o de los parciales o cosas así, eso sí, menos tiempo libre y más estudio, ¿cierto? Toca, toca, hay que estudiar. Hay gente que no nació brillante. Hay los que hayan nacido brillantes, también tienen que estudiar mucho. Es una mentira que usted ve. Si en un salón a usted le dicen que es que además se sienta y no copia nota y es todo el día ahí con el iPod y saca 5 en los exámenes, eso es que está estudiando como un loco, loquísimo en la casa y es mentira que nadie es capaz de estudiar bien medicina sin sacrificar un poco de su tiempo libre. No se dejan meter eso. Si ustedes ven a alguien en el salón que es así, ese alguien les está mintiendo. Ese alguien estudia mucho, no se dejen estresar, no vayan a pensar que ustedes son brutos porque no se sientan a mirar la clase y a no hacer nada, sino que hay gente que tiene su manera de estudiar. Digamos yo, yo no copio notas porque si yo me pongo a copiar notas me preocupo, ay, esto no me quedó en el orden que era, no escribí exactamente lo que dijo el profesor y huepucha. Tram, pensando en todo eso, ya el profesor dio la clase y yo me quedé sin saber nada de la clase por ponerme a copiar notas. ¿Yo qué hago? Tram, me siento en mi sillita. Ahora, miro al profesor dar clase, él da su clase y yo le digo a mi amiga, hey, prestarme las notas, necesito tener sustentación de clase, Tram, pero esto lo vamos a hablar ahorita. Estamos hablando en este momento del horario. Hagan lo que les dije todos los días y verán cómo les va a ir de bien. Bueno, siguiente, ir a clase. La asistencia es muy importante. El profesor estudió muchos años para estar donde está, ha leído cientos de libros, no cientos, no creo que a alguien se le da cien libros de medicina, pues puede que haya gente que sí, pero cien yo creo que demasiado. Pero bueno, ha leído muchos libros y simplemente, bueno, artículos sí, puede haberse leído muchos más de cien artículos, pero libros en sí, bueno, se ha leído muchos libros. Ese man coge, ese profesor, ese doctor, coge lo esencial de clase, lo que usted necesita saber y se lo da en la clase. Él busca lo más importante del libro, se lo da a usted, masticadito, fácil, para que lo entienda. Correcto, él quiere hacerlo entender a usted. Vaya a clase y verá que le ayuda mucho a entender lo que necesita el profesor, que usted entienda, porque él sabe qué es lo que le va a evaluar en el examen. Entonces, primero, ir a clase. Segundo, necesitamos notas, tenemos que tener notas de clase. ¿Por qué? Simplemente hay daticos que le da uno al profesor de la nada, que son buenos anotarlos, o tener un orden cronológico de cómo vamos a estudiar, es importante para hacer un buen uso del tiempo en nuestra casa. Cuando vayamos a coger el tercer punto, que es libros. Entonces, lean libros, lean muy bien de los libros, los libros no lo quieren corchar a uno, los libros no le ponen un problema para que usted se saque las neuronas, lo que sea. Usted, los libros le explican paso por paso, ¿cierto? Al autor del libro lo que le interesa es vender, hombre, y el libro que esté mejor escrito es el que más vende. Entonces, usted se va a leer ese libro, el mejor, el más recomendado por todo el mundo, por su profesor, que se ha leído cientos de libros. Usted va y le pregunta a su profesor, ¿cuál es el mejor libro que puedo leer, doctor? Recomendarme un libro. Él le va a decir, ay, no, es que yo leo demasiados libros y tengo mucha experiencia. Y no es que usted le dice, no, pero doctor, enfóqueme por favor en un libro que usted me recomiende para esta clase. Ah, bueno, le hace tal libro. Se lee ese libro y lee el tema que vieron en la clase. Bueno, eso era lo otro que les quería decir. También les iba a hablar, por último, de una cosa muy maluca, una cosa que lo vuelve nada a uno, que lo deprime, que simplemente hace que ustedes quieran salirse o parar de estudiar, o ver televisión todo el día y eso no es productivo, ¿cierto? La cosa es cuando uno pierde un parcial, cuando le va mal en una materia, cuando simplemente no entiende lo que tiene que entender. Hombre, los errores ocurren de vez en cuando. Uno puede que siga su horario militar, uno puede que vaya a clase, uno puede que tenga notas, uno puede que vaya y lea libros, pero hay veces los resultados no siempre son como queremos. Bueno, lamentablemente el profesor llega y se rebusca una cosa durísima, te hace tres preguntas en un parcial y vos nada más te sabes una, en vez de hacer un parcial de 30 preguntas donde evalúen todo el tema bien, te hacen tres, vos te sabes una, de las tres por mala suerte. Hombre, y sacas 33% en un parcial y hoy fue, pucha, me va a ir muy mal. En la carrera, tal, no, eso no es verdad. Vos, aunque no es bueno cometer errores, lamentablemente la gente los comete. No siempre te va a ir excelente. No significa que vayas a perder el semestre por un parcial. No significa que vayas a perder el semestre. Una cosita ahí volando. Ustedes estudien duro y si fallaron en ese tema, métanle más duro a esa materia para la próxima vez, para el próximo parcial. Estudien más duro, intenten no perder el semestre. Equivóquense una que otra vez, pero no se vayan a equivocar 20 veces. No me tomen a mal. No está bien que siempre se equivoquen. Si están equivocando siempre, están haciendo algo mal. Cambien su método. Busquen distintas maneras de estudiar. Pidan asesorías. Los profesores que están en las universidades les pagan para que les den asesorías a los estudiantes. Los estudiantes no utilizan eso. Van a clase. El profesor tiene todo el día libre para ir y comer y hacer lo que quiera, viendo que uno le puede pedir el favor de que lo asesore a uno en los temas en que no entienda. Nosotros tenemos un profesor muy querido que siempre que tenemos dudas en un tema nos programa clases un sábado. Yo sé que no suena muy bonito, pero hombre, lo hace de buena fe y nos da asesorías sobre lo que no entendemos en clase. Lógicamente no es para que pidan asesorías todos los sábados. Intenten aprovechar lo que más puedan el tiempo, ¿correcto? Entonces no se dejen estresar. Si pierden un parcial no se vayan a dejar estresar. Eso va a ser muy maluco para ustedes. No va a mejorar nada de nada. No va a ser que sean mejores en el próximo parcial si se estresan. Simplemente llegan, métanle y estudian duro para el próximo. Si aprenden todos los microorganismos que sean, todos los fármacos que sean, todas las rutas metabólicas que tengan que saberse, intenten sacar cinco en el próximo parcial. Eso no hay nada que suba más el ego que un cinco en el parcial. Es muy bueno para uno. ¿Qué más les iba a decir? Yo creo que con esto es suficiente. Simplemente no le hagan caso a lo que les dicen las otras personas. La gente que está delante de uno le infunde temor. Los profesores le meten temor a uno también hay veces. Simplemente sigan con lo suyo, con una meta fija. Estudien diario, estudien bien y tengan un balance. La balanza es muy importante. Este video ya llegó casi a los doce minutos y medio. Entonces quiero que pararlo ya. Yo creo que he hablado suficiente. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Dejen sus comentarios de cómo se puede mejorar el ser un estudiante de medicina. Póngale like al video y suscríbanse. Si quieren seguir viendo videos de tu universidad virtual, pueden ingresar también a tuuniversidadvirtual.com y aprender de ahí.